Conforme lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.533 de servicios de comunicación audiovisual, transmiten LRA, Radio Nacional, y LS82, Televisión Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina en el Exterior. La verdad que me estaba acordando cuando veía algunas escenas ayer por televisión que mostraban como un escándalo, creo, dos kilos de tomates a seis pesos. Yo me acuerdo el combate del tomate, porque fue un combate, ¿eh? Yo me acuerdo el combate del tomate, porque fue un combate, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! El combate del tomate, porque fue un combate, ¿eh? ¿Qué es eso? Parece un tomate gigante, baboso y pasado de peso con una capa y una máscara. O sea, es el fantomate de la ópera. El combate del tomate, porque fue un combate, ¿eh? ¡No! 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 Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA, Radio Nacional, y LS82, Canal 7, la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina en el Exterior. Rey 27 30 30 31 24